Así mero te voy a dejar, Sarita. Ya nada más falta quitarme esta mamá de encima. La huelga me marcó a mí, patrón, y ahora usted. Pero la culpa no es de ella, sino de nosotros, que la dejamos montarse hasta allá. Las cicatrices nos recuerdan que el enemigo es real, indio. Y nos empujan a planear la venganza. A mí, esta, me va a recordar todos los días que nunca es tarde para vengarme de mi chulada. A esta vieja y a todos sus parientes les va a faltar vida y dolor para pagarme lo que me hicieron. Llegó la hora de mandarle un mensajito a la huerca de acero para que empiece a temblar, indio. ¡Prepara todo! ¡Órale! Con todo gusto, patrón. ¡Vámonos! ¡Vámonos!